Aquí gané camaradas El número 3 No trae la S Estoy calando mi teléfono a ver que tal se ve A ver la escaneada Ahí están luciendo larucos Ahí me salió un 7 camaradas Por otras 100 luquitas Un video de puros del casino Los últimos 5 Vamos a empezar desde el 16 A ver si salen las X A ver si no me salen perdedores todos O vienen juntos 32 19 39 51 40 El primer ticket ya valió No ganador El 17 29 43 33, 4, 36, 45, el segundo ticket no ganador, ticket 18, 23, no 23, 22, tampoco, 39, no, 27, 47, 4, no ganador, el 19, ahí salieron las X, 2X Lager, dijo, ahí está otra, los típicos 200, había de salir, si sale, número son 500, 49, no 49, 38, 52, 34, 15, 200, en el 19, hasta que vinieran los 500, ahí están, el 20, 2X Lagerarraga, 5, 2X Lagerarraga, 6, 3X Lagerarraga, Por esperar a que caiga Número si no ya 33 Quedó en medio 52 19 26 54 250 dólares Ayer 200 Perdí 50 Y hasta ahí queda el video